Hola que tal mis amigos y seguidores de Artifarándula, les comento que Gerald Piqué celebró sus 36 años el pasado 2 de febrero y decidió hacerlo desde lo más íntimo con su nueva novia Clara Chiamarty, quien le habría cumplido uno de sus mayores deseos. En medio de una ola de críticas que ha dejado acompañado su romance por la infidelidad a la que dejaron expuesta a Shakira, Piqué y Clara han tenido que hacerle frente al acoso mediático, las canciones con indirectas de la colombiana, además del rechazo y odio de los internautas por la manera en la que decidieron llevar su relación. A pesar del huracán en el que se han convertido sus vidas, ellos siguen adelantando, dando pasos firmes y ahora el presunto regalo de la joven de 23 años al ex futbolista le daría un giro inesperado a su noviazgo. ¿Pero cuál fue el regalo de Clara Chiamarty a Piqué en su cumpleaños? Al parecer Clara decidió darle un regalo único y el más soñado a Piqué en medio de las humillaciones que recibió en redes sociales por autofelicitarse, además opataría cualquier regalo que le haya dado Shakira en sus cumpleaños. Medios españoles aseguran que la española se encuentra embarazada del dueño de Cosmos, lo que sería el tercer hijo para él y un nuevo hermanito para Milán y Shasha, los pequeños que tuvo junto a la colombiana. El rumor del posible embarazo ha cobrado más fuerza luego del presunto colapso de ansiedad que sufrió Clara Chiamarty, el cual la llevó a ser hospitalizada y tras ser vistos en una farmacia. El paparazzi Jordi Martín, quien se ha encargado de revelar los detalles de su romance, la ruptura con Shakira, reveló que el motivo de hospitalización es de mucho peso y podría ser una bomba a nivel mundial. La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz, sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré, comentó. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué piensan mis amigos? Gracias.